Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de Vox, vamos a hablar del avance número 22, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 21, vimos que este era un juego bastante difícil, tenían que estar con las manos atadas y meter una especie de gol en la meta de cada equipo, empezó ganando Gamma pero tristemente se dejaron ganar de Beta que lo sobrepasó, luego quedaron solo Alpha y Gamma y tenían que decidir, Gamma estaba a un punto y Alpha a dos puntos, la cosa fue tan increíble que Alpha logró sobrepasar a Gamma y Gamma se quedó con el último lugar, Luego vimos que los equipos llegaron a sus casas, Iván decidió hablar con todo su equipo y se armó una discusión con Vlad, ¿qué opinan ustedes?